Una noche descubrí que sin Dios no hay esperanza, el camino de la vida, el vivir con su palabra, Él te da la vida eterna, Él te limpia y Él te salva. Él te da la vida eterna, Él te limpia y Él te salva. Hay esperanza, hay esperanza, es lo que tenemos y no nos falta, y no nos falta. ¡Gracias!